Escríbeme una carta de amor, por favor corazón no te olvides de mi Los días se me van, se me van, si tus besos no estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me guste tu manera de ser Y luego con el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbeme una carta de sol, no me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a seguir Cuando me estás aquí Escríbeme una carta diciendo que muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a seguir Cuando me estás aquí El sentimiento para ti DJ Irvingo Somos armonía 10 Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira como sufres Cuidado, 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 cuantar nadie lo siente Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, cuidado, 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 cuantar nadie lo siente En el paraíso Yo caí en tu hechizo Y apareciste entre las flores Me confundiste con sus dolores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien viviste que me querías Hasta llorabas cuando mentías Y a veces mi amor derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Y mis sentimientos No los cambian de alejas Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y prometí amarte mi amor Por toda una vida Claveles de la tuya César Córdoba Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Y el desconocido pronto tomarás Pero queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Hasta que tú lloras Sé que tú volverás Y todo aquello no es todo Recordarás Y mis sentimientos No los cambian jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y todas las manito bien arriba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de tanto tiempo Lejos de olvidar Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado Lo que hemos vivido Nadie ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que te temes Ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos Que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta sí que hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará ¡Suscríbete al canal! De esta爺 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo empezó por un beso Todo empezó, se angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Y si me dejas un día me desespero Y si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Por que eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Por que eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Siempre primero, con los primeros, Luchito Chávez Y te harás un poco seguro Ya te olvidé Ya te olvidé Distinguida la alma, ya te olvidé Aunque no eres un feliz Con mi nuevo amor Y te olvidé Aunque no lo veas te lo juro y te aseguro mujer, ya te olvidé Aunque estés que miento y te lo digo por llamar tu atención, ya te olvidé Y no siento nada de lo que siente ayer, yo por ti ya te olvidé Ahora ya ha pasado el tiempo y sin querer te vuelvo a encontrar Porque el corazón ya no hay más sentimiento para volverte a amar Y si me vienes y querrás que me quede y pretendrás que me vuelva a enamorar Arrojo por la mujer que me quiere, te olvidé y soy feliz de verdad Vete mujer, mujer, ya te olvidé 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 Música Será el cielo yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Reviendo, sufriendo, llorando por su amor Candidero llegó el ser tercero Candidero llegó el ser tercero Póngame mis brazos, póngame mis copas Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Como eres una trampa, soy una trampa Y nada más Para Rocila Producciones Somos Armonía 10 Para Yossi, de parte de Guadalupe Risco Solo has salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me permitiste, me permitiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Yo solo quedo yo, confiado, confiado en tu rampa Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como eres una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Como eres una trampa, una trampa Como eres una trampa, una trampa Como eres una trampa, una trampa, una trampa, una trampa Como eres una trampa, una trampa Como eres una trampa, una trampa maldita Como eres una trampa, una trampa, una trampa Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños montados, al calor del pecado Por eso, cual dolor, donde la pena tiene por durar, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en ti Si piensas que me vas a ver con un lado, para mi corazón, solo eso te es ganado La tempestad pasará, y el despertar solamente será su la finca de lluvia El gol de España, mujeres, el gol de España, mujeres, chicas, chicas, unido Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban entrete, que ahora le dabas tu amor, que ahora le dabas tu amor Mentiroso, traicionero, engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero, engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, 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 traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Que bien, mis ojos, mis labios No te llorarán jamás, Brian Mis labios se sienten recer Al poder te besar jamás Mentiroso, Timbirot Rujillo Salú, salud ¡Qué bonito! Señoras y señores que están soñando La gente en los corazones ¡Ah, semicería de mamita! ¡Uh! ¡Vamos! DJ, DJ, DJ Mi pecho, vencido por la pena Mis ojos, no llorarán jamás Mis labios, recejos Mis manos no te tomarán más Atacolico, ese es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto, queda un vacío Y una herida en mi pecho quitará Atacolico, ese es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto, queda un vacío Y una herida en mi pecho quitará Quiero entender la mitad perfecta En esa persona que amaba Pero tenía Pero tenía duende Que sea feliz Oye, que mi Brian, al óculo del escenario De la cerchería en la lomita En esa gran inauguración Se viene el nuevo bonger Quiero entender la mitad perfecta En el hombre que amaba En un arranque de locura Y sus brazos me entregué Era mi apa, mi aire, calor Y también mi alimento Mucha felicidad, nunca sufrimiento Yo lo vi con ella Con la mujer de su vida A la que vestida de tanto Junto a aparecer en tu amor de un altar La mitad perfecta Que tenía de mi vida En tus manos de la mano Con su esposa te marchó Yo he subido Yo he subido Ya no superabraya, por favor Porque estamos aquí En la cerchería en la lomita Yo he subido Yo he subido Báilalo a tu tío Donde se come riquísimo Algún día quiero ser feliz Giro amor, mucho amor Y yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido Aún nunca oí Y yo soy rebelde Siempre y siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Incomprensión Y quisiera ser como un buen niño que Como el hombre que es que tení Y quisiera dar lo que hay en mí Como un cambio de una amistad Y soñar Y vivir Y olvidar el record Y cantar Y reír Y sentir solo amor La vela de la cumbia Siempre y siempre En tu corazón Y esto es para ti mi amor La vela de la cumbia Es suficiente para mí Hoy que siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre y hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Es pasante el amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ven llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Podiendo enamorar Todas las ilusiones Vagajuntas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Podiendo enamorar Te vienes con las noches Entre historias Que nunca tienen final Tú perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Si te vas de mi lado mi amor Espero por favor Que nunca me olvides César Córdoba Y es el amor Que lo dice César Córdoba Y sus claveles en la cumbia Estaba soñando Cuando apareció Ojos hechiceros Ella me enloqueció Ese amigo dice Que no es para mí Pero solo oye Que me hace feliz Y digo lo que representa En mi vida Ella es mi alma Mi sed y mi herida Tú sabes Tú sabes No soy débil Soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo Los pies en la tierra Por esa mujer Yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Es el amor Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy en mañana siempre Y hasta el fin Mi corazón Está de corto amor Y tú que crees Que esto es muy normal Acostumbrado Está pasando el amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ven llorando un poco Es porque yo te quiero así Y tú te vas Podiendo enamorar Todas las ilusiones Pagajuntas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Podiendo enamorar Perdiadas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Y te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Es una locura Lo que siento por ti, mi amor Y siempre lo serás Con el resto de mi vida Tú Mi sueño Mi corazón eterno ¡Oyelo mami! Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir mintiendo Si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Necesito de tus besos Y hacen falta mis días Más sin ti No sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Oh, 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 oh Soy los campeones de la cumbia Para ti ¡Suscríbete al canal!